¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis gandules? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo informativo. Hoy vamos a hablar sobre las notas del parche 5.0. Hace un momento los chicos de ahí se han soltado ya el parche. El parche viene siendo un preparativo para el DLC del Pacífico, ya sabéis. Dos mapas nuevos confirmamos, ya gracias a este parche, de que empezaremos con dos mapas nuevos. Ya sabéis, el mapa de la tormenta del Pacífico y Wojima. Las dos facciones, las armas, ya todo esto lo sabéis. Vamos a hablar sobre los cambios que a mí me parecen más relevantes, que tendremos disponibles a partir del jueves 31. También aprovecho para deciros que mañana, día 29, los chicos de DICE levantan el embargo a los Game Changers que estuvieron probando el DLC del Pacífico. Pues que mañana ya podrán subir vídeos correspondientes todos los youtubers que estuvieron probando este DLC. Bien, chavales, lo primero a destacar del parche del día jueves, el 5.0, es que el humo parece que lo van a solucionar. Ya no va a ser ese humo marca blanca, humo hacendado, va a ser un humo humo. La verdad que no va a ser tan transparente, parece ser, parece ser, ¿vale? Así que vamos a esperar el día jueves a ver qué solución le dan, o qué solución nos han traído los chicos de DICE con el tema del humo. La verdad que a mí el humo, hay momentos que ves a los enemigos e incluso te ven a través de él. La verdad que está muy mal, a ver si con este parche terminan de hacer un humo bueno y contundente. Bien, también han ampliado el tiempo de duración de las bengalas, vamos a ver qué tal va ese balanceo. También dicen aquí en las noches del parche que han arreglado el hitbox, ¿vale? La detección de daño, vamos a ver qué tal va. También han aumentado el rango de las incendiarias, medio metro más. Si antes el rango era de 4 metros, pues ahora de 4,5 metros. También han aumentado el tiempo de duración de las incendiarias. Así como han aumentado medio metro más, pues han aumentado las incendiarias que duren medio segundo más. Es decir, de 6,5 segundos pasamos a 7. Y aquí viene algo que yo, personalmente, no sé hasta qué punto los chicos van a seguir tocando la suami. En el parche 4.0 ya le bajaron el recoil a la suami. Ahora la han vuelto a bajar más. Si antes teníamos un recoil del 0,72, hemos bajado al 0,69. En PC la suami es controlable. Bueno, por lo menos para mí. Ya sabéis lo que me seguís a diario en mis directos de Battlefield 5. A mí la suami me encanta. Me encanta desde el día 1. Y me sigue gustando más ahora que con cada parche la bufean más. Es decir, va a llegar un punto en que la suami será un láser, creo yo. Y todo lo contrario a la lewis. Le han aumentado el recoil del 0,45 al 0,48. Vamos, casi nada. También han mejorado la mirilla de hierro del MP28. También han mejorado la visibilidad en general, chicos. Han mejorado la visibilidad en general. Es lo que he podido leer en las notas del parche. Vamos a ver cuánto han mejorado la visibilidad. Sobre el soldado. Han solucionado el tema de que no podíamos hacer dos slides, deslizar dos veces seguidas. ¿Vale? Al segundo intento se atascaba. Dicen que eso ya lo han solucionado. También han solucionado un error que a mí no me había dado cuenta. Pero es que dice aquí que nos atascábamos con los soldados muertos. Y ahora ya no. Muchas veces me pasaba a mí en el campo de batalla que decía yo, ¿Por qué mi soldado se atasca? Pues evidentemente lo acaban de confirmar los chicos de DICE con estas notas del parche. Que nos atascábamos con los soldados muertos y ahora ya no. Pero esto no quiere decir que el soldado en el campo de batalla se atascase con nada. Con un pequeño bordillo, un ladrillo o cualquier obstáculo minúsculo. El soldado se atascaba. Pues también han solucionado ese problema. Bueno, y sobre el bipode. Me lo tenéis que confirmar vosotros. Dicen aquí en las notas del parche que a partir de ahora cuando un jugador se tumba en el agua en zonas muy profundas el bipode no va a funcionar. Yo no sé hasta qué punto eso era un pequeño bug. La verdad que ahí no podría opinar realmente. Y aquí viene algo importantísimo chicos. Han agregado para el slide una mecánica para poder elegir entre hacer el slide como Battlefield 1 o hacer el slide como Battlefield 5. El slide, el deslizarse. En Battlefield 1 solo le dabas una vez al botón de deslizar y ahora en Battlefield 5 tienes que darle dos veces. Pues han agregado la opción en las opciones de jugabilidad de que podamos elegir entre o darle una vez al botón o darle dos veces como tenemos actualmente. También han hecho que podamos hacer dos slides de forma más consecutiva, más rápida. Sin esperar un tiempo para realizar el segundo slide. O sea, si antes tardábamos dos segundos, ahora tardamos 1,5 segundos entre slide y slide. Vamos, casi nada. También se va a llevar un pequeño bufeo los antiaéreos entre el Friedrich Faust que ha salido el día domingo, que ya lo teníamos disponible. Y ahora el día jueves van a aumentarle el daño. Vamos, van a bufear un poco más los antiaéreos fijos. Pues señores pilotos de los cazas, tenéis que volar un poquito más alto. Tenéis que tener mucho más cuidado a partir del día jueves porque entre el Friedrich Faust y ahora los antiaéreos que van a estar un poquito más subiditos, la cosa es iguala. La cosa es iguala, chavales. Y bueno, sobre los mapas. El parche es muy, muy gordo sobre los mapas. No puedo mencionaros todas las notas del parche que han solucionado Bug o bueno, que van a solucionar Bug. Bug en Arras, en Al-Suldán, en Devastación, Marita, Narvik, Rotterdam. En Operación Metro, en la operación subterránea hay un montón de cambios, un montón de mejoras. Al-Suldán, Marita, bueno, vale. Lo que sí os voy a deciros es que han mejorado el rendimiento. Bueno, van a mejorar el rendimiento de la operación subterránea en cuanto a rendimiento, a cuanto a FPS. Es un mapa muy puñetero, ¿vale? Es un mapa que baja mucho el rendimiento, baja mucho los FPS y que, bueno, parece que ahora, el día jueves, lo tendremos de forma... Bueno, vamos a ver cuánto entiende DICE por mejorar el rendimiento, ¿vale, chavales? Pero ya os digo que en líneas generales, el tema de las notas del parche para los mapas, el mapa que más cambios se lleva es el mapa de la operación subterránea. El apartado de sonido, tengo que deciros, dicen aquí que han mejorado el sonido de los pasos de los enemigos. Vamos a ver hasta cuánto se podrá escuchar. A mí, la verdad, que el tema del sonido de los pasos, el sonido en general, me encantó el de Battlefield 1. ¿Qué queréis que os diga? Y algo importantísimo, chavales. Se ha mejorado, bueno, se ha aumentado el paso de los enemigos en diferencia con el paso de los aliados. Ahora, el paso de los aliados se escuchará un poco menos y el paso de los enemigos se escucharán un poco más. Pero sobre todo lo que nos viene a decir aquí es que el sonido de los pasos en general se va a priorizar, ¿vale? O sea, entre el sonido de los pasos aliados y los pasos enemigos, el sonido que a lo mejor de un tanque que pasa al lado tuya, el sonido de los disparos, cuando tengas un enemigo cerca se va a priorizar los pasos del enemigo. Esto creo que ya lo tenemos en Battlefield 1. Chicos, antes de que alguien me diga, Chemo, ¿pero por qué no han cogido las cosas de Battlefield 1 y las han implementado en Battlefield 5? Mira, hay un problema, hay un problema con el tema del Frostbite. El Frostbite no funciona igual en un Battlefield que en otro. El mismo sistema, el mismo Frostbite, funciona bien en un Battlefield y cuando lo implementas en el otro Battlefield funciona peor. Así que no es tan fácil como cortar y pegar, ¿vale chavales? Y algo que han tardado en implementar, y ya dicen aquí que lo van a implementar el día jueves, es que cuando tú estabas muerto y tenías un médico cercano a 15 metros, ese médico se iba acercando hacia ti. Cuando ese médico entre tú y él había otro aliado muerto y ese médico reanimaba, a ti te desaparecía el médico en tu pantalla. Era como si, bueno, habría muerto, ¿no? Pues ahora ya no. Ahora ese médico que te va a reanimar, cuando estés reanimando a otro soldado, los metros te seguirán apareciendo en tu pantalla. También han solucionado que al final de la partida no se podían cargar las estadísticas, querías ver la clasificación y te ponía error. Pues eso ya lo han solucionado también. Otra cosa que han mejorado es la Kill Cam. La verdad que la Kill Cam es malísima, espero que esta vez la dejen mejor. Otra cosa que han implementado, han agregado, es que cuando tú tocas el campo de visión en el menú, simultáneamente, se te va a ir cambiando a la vez en el juego, ¿vale? Eso está curioso para que podáis configurar vuestro campo de visión más o menos a vuestro gusto y no tengáis que estar poniendo un FOB, salir al menú, entrar al juego y poder ver qué tal os ha quedado. No, ahora será simultáneo. Según vosotros movéis el FOB, en la pantalla del juego se os irá moviendo de manera simultánea. No sé cómo será, la verdad que no tengo ni idea, pero más o menos que se entiende. Bueno, chavales, en consola también han hecho algunas mejoras, sobre todo en PS4 han mejorado un pequeño problema de iluminación. Como no soy de consola, pues no sabría muy bien de qué se trata. También a los de consola en general, Xbox y PS4, seguís sufriendo de que os desconectáis de los servidores de Electronic Arts, pues parece ser que a partir del día jueves ya nos va a pasar más esto. Chicos, también nos dicen en las notas del parche que están trabajando en el resto del capítulo 5, sobre todo en el nuevo mapa, el de Wake Island, y en los servidores privados. Están trabajando, o sea, los servidores privados están al caer, chavales. Y ya para terminar, recordar que van a lanzar cuatro armas nuevas el día lanzamiento, el día 31, el M1 Garan, el tipo 99, Arisaka, el tipo 11 y el M1919. También van a haber desafíos en los vientos de guerra, la pistola M3, el tipo 2A, el subfusil, que va a ser interesante, el del cargador larguísimo, la LMG, la ligera tipo 97, y la 1918, el Lavar, a lo largo de los desafíos de los vientos de guerra, ¿vale, chavales? Recordad también que tendremos la katana y el lanzallamas como pick-up, estarán disponibles para cogerlos del suelo a lo largo de los mapas, ¿vale? Y nada más, ya sabéis que hemos hablado de los vehículos y demás, tampoco quiero enrollarme mucho más. Así que nada, chavales, espero que el parche 5.0 que he hecho os haya servido de mucho. Ya sabéis que podéis compartir este vídeo con vuestros colegas, suscribíos si no estáis suscritos, si ya estáis suscritos, marcar la campanita, no olvidéis o apoyar este vídeo con un pedazo de like, y nos vemos en Twitch, en la descripción tenéis mi canal de Twitch, estoy haciendo directos a diario ahí, debate por 5.0. Hasta luego, gándoles, adiós.